Híjoles, hay cosas que uno tiene que conocer en la vida y creo que una de esas se llama Kamakura. Según leí, creo que pesa como 730 toneladas, está padrísimo, es algo impresionante estar aquí, Kamakura, Japón. Es un Buda, está en las faldas de un cerrito, que ahorita por la temporada de llueves está bien verde, verde, como siempre los turistas atravesados, pero bueno, eso está en México. Abajo está, bueno, la cacerola, café, corresponde a donde ponen el incienso. Son unas, este, es un incienso característico aquí porque allá no huele tan feo como el de este postlar. Entonces, este, pero este huele bonito. Al frente del Buda hay una ofrenda y ahorita precisamente lo que se hace es una oración. Hay que aplaudir dos veces y aventar una moneda al cajón con las cerraduras del frente. Y ya te inclinas y pides tu oración. Según esto, se movió a través de un tsunami alrededor de 700 metros, por lo que esta no es su posición original cuando fue creado. Pero pues ya que está aquí, pues ya, ya le hicieron bonito, ya le pusieron hasta sus zapatitos, por ahí van a ver sus zapatitos, del Buda. Y su casita, ¿no? Ahí está su casito. ¡Su casita! Y ahí, bueno, al fondo los cerros, viendo... Viendo... ¡Qué precioso está ahí! ¡Buda el iluminado! ¡Vean las manos en posición de meditación! Así es como les enseñaron en... ¡Ah! En la exposición de Buda Guayín en Monterrey. Y ahora, vamos a entrar a los adentros del Buda. Vamos a ver... Los adentros... Lo que ven ahí, dice que cobran 20 yenes. Es decir, 100 pesos mexicanos. Son dos pesos que tienen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé qué me dijo, pero bueno... Espero que no me la vaya a inventar. Y vamos a las entrañas del Buda. Ahí vamos caminando en un tipo de tráfico. Y ahora ya vamos para arriba en las escaleras. Esta es la entrada del Buda. Este es el Buda Hueco. Que si oyen bien hasta parece que se oye el eco. Este es el Buda. Esta es la entrada del Buda. Este es el Buda Hueco. Este es el Buda Hueco. Ahí se ven sus ventanitas. Y arriba la cabeza. Este es el Buda Hueco. Y se saltan sus manos y su cuerpo. Este es el interior del Buda. Este es el Buda Hueco. Ahora vamos para fuera otra vez. Que para fuera de subir. Creo que ya no hay tanta gente. Que rapidez. Y bueno, ya para terminar de dar la grabación. Aquí está la espalda del Buda. También leí una vez que decían que se parecían como sus alitas. Bueno, cada vez que le ponen lo que se le ocurra. Pero bueno. Desde Yamakura. En Tokio, Japón. En la costa hacia el mar. Hacia el océano pacífico. Les mando un saludo. Donde quiera que estén. Y espero pronto enseñárselos personalmente. Muy bien. Ah, espérense. ¿Ya vieron las foronjas? Las foronjas, las foronjas. Ahí están las foronjas. Y miren, pensé. ¿Ya vieron que hay ahí? Era una cosa rara. No sé qué sea. Los pétalos. Y bueno. Aquí está. El Buda. Ahora sí. Listo. Nos vemos. En una más. Kamak.